¡Suscríbete al canal! Vamos a platicar acerca de esta institución Nicolaita de la Facultad de Enfermería. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fer? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto participar en esta excelente vía de comunicación y saludo a todos los que nos escuchan en todas las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, Maestro. Primeramente, coméntenos un poco acerca de la Facultad de Enfermería. ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuáles son los aportes que da la sociedad en general para que esta facultad exista como tal en nuestra máxima casa de estudios? Sí, la Facultad de Enfermería es una facultad que ha ido creciendo de manera importante. Actualmente tenemos una capacidad de atención para 2,000... Bueno, ahorita tenemos 1,881 estudiantes activos en la facultad, 425 estudiantes que se encuentran en un servicio social distribuidos en todo el estado. Estamos ya preparando los requerimientos para el nuevo ingreso, que tenemos la posibilidad de albergar a 512 estudiantes del nuevo ingreso. La Facultad de Enfermería cuenta con 4 edificios, de los cuales, francamente, nos alcanza a faltar infraestructura. Quisiéramos más infraestructura para poder habilitar más ingresos de nuestros estudiantes. Sin embargo, vamos creciendo de manera paulatina y esto nos ayuda a poder tener la posibilidad de cubrir las necesidades que... En relación a la vinculación que vamos generando con hospitales, para campos clínicos, para práctica en comodidad. Y el tema que mantenemos actualmente en relación a la calidad, nos encontramos acreditados. Actualmente, por CIES, normalmente las acreditaciones las brindan por 3 años. La Facultad de Enfermería ha logrado una acreditación por 5 años, en mayo del 2023. Y en este año, iniciamos, emprendemos el reto de lograr la reacreditación por CIFROS y por COMACE. Cuando es de acreditación, esto quiere decir que ya tenemos la acreditación, solamente seguimos trabajando con la atención de los diferentes indicadores para mantener estas acreditaciones. Maestro, algo que me parece importante que nos comentes acerca del plan de estudios. ¿Cómo está conformado en comparación con las necesidades que actualmente se presentan en lo que es la cuestión de enfermería en cuanto a tecnologías, nuevas maneras de llevar a cabo esta materia? Coméntanos un poco acerca de cómo se integra este plan de estudios. Sí, el plan de estudios está constituido por ocho semestres, ocho semestres presenciales. Nos ha llevado la reciente pandemia a poder adaptar algunas dinámicas en relación a actividades a distancia, que en realidad son pocas. ¿Por qué? Porque la característica de la profesión no nos permite tanto. Ya que esta carrera es teórico-práctica, podremos atender algunas dinámicas teóricas de manera a distancia o de manera digital. Sin embargo, la práctica es el laboratorio de la Facultad de Enfermería y la práctica que se realiza en las diferentes unidades clínicas, como es el IMSS, el Issste, la Secretaría de Salud, todos los hospitales de la Secretaría de Salud. Entonces, tiene esta condición que no nos permite ser o migrar de manera completa a una vía digital. Sin embargo, hemos intentado en la Facultad generar esta dinámica mixta en algunas materias que sí nos lo permiten. Maestro, y cuéntenos acerca de las especialidades que se imparten aquí para que la gente que esté interesada en ingresar a la Facultad también sepa qué otros estudios de posgrado pueden realizar. Excelente pregunta. Fíjate que acabamos de iniciar con el proyecto precisamente de especialidades. Culminamos el plan de estudios y en el 2023 fue avalado por el Consejo Universitario. En septiembre inició la primera generación de especialidades. La especialidad que oferta la Facultad de Enfermería va dirigida a licenciados de enfermería egresados de cualquier institución. Es un requisito ser licenciado. Dos, tenemos la posibilidad de abrir los grupos de terapia intensiva, enfermería quirúrgica, administración de hospitales y salud pública. Son las cuatro líneas de especialidad que se encuentran activas. Actualmente tenemos dos grupos, dos grupos que ya están activos. Son 59 estudiantes divididos en tres especialidades, en terapia intensiva, quirúrgica y salud pública, que acaban de culminar con su primer semestre. Sí, ver la vinculación es algo fundamental en relación a la actividad de la vida interna de la Facultad de Enfermería. Tenemos que estar relacionados con diferentes áreas clínicas. Trabajamos, ya hay vinculación, ya hay convenios de colaboración con los diferentes hospitales, IMSS, ISTE y Secretaría de Salud. Secretaría de Salud con el Hospital Infantil, con el Hospital de la Mujer, el Hospital Civil, en donde nuestros estudiantes, en relación a la materia que están llevando en el semestre, asisten un determinado número de horas en relación a de un mes, de 15 días a un mes, dependiendo la materia, a las unidades clínicas a realizar esta actividad. Pero no solamente participamos en hospitales, tenemos una vinculación importante en el área comunitaria. Actualmente tenemos tres áreas de impacto donde hemos estado trabajando y se han elaborado convenios. Santa María es una de las unidades de atención en salud pública que hemos estado trabajando. Jesús del Monte. Y de Jesús del Monte las diferentes unidades que están agregadas a este, como las pequeñas rancherías o las comunidades pequeñas que están con ellos. Que trabajamos con ellos, desde el saneamiento básico hasta la atención directa con el paciente en el domicilio. Tenemos una materia que se llama atención del adulto mayor. Esta materia nos dirigimos a las comunidades. Tenemos una determinación de un grupo de población ya específico, donde vamos a hacer cuidado específico en el adulto mayor, a las unidades, no solamente en la atención del adulto mayor, sino también en la educación. Y a la familia, ¿para qué? Para que sepan cómo poder atender, cómo poder estar, cómo poder vivir con un adulto mayor y que la persona se encuentre con una mejor calidad de vida. Y esto, pues, nos ayuda a que en cuidados preventivos, pues, no nos llegue ya en un segundo nivel, que es a los hospitales o a las clínicas de atención. Ese es un elemento importante. Ya tenemos cuatro años trabajando en Santa María. Tenemos dos años que nos ha costado intentar trabajar ahí en Jesús del Monte, pero ha sido un éxito rotundo y algo que me llena de alegría es que al fin la facultad cumple con uno de sus elementos, que es la labor social. En nuestro logo marca la vocación humanista y el compromiso social. Y ahí es donde venimos trabajando y venimos impactando con la comunidad y regresando un poco de lo mucho que tenemos de la comunidad muchacana. Maestro, un tema importante que debemos tratar aquí es la participación que tendrían ustedes en lo que será la clínica universitaria. Coméntanos un poco acerca de esto. La clínica universitaria, para empezar, es un excelente proyecto que tiene, como que está banderando nuestra rectora, la doctora Yaraví. Y nos hemos sumado a este proyecto. Hemos estado ya trabajando de manera muy directa con el departamento de planeación, donde actualmente nos han invitado desde la elaboración de la infraestructura, la remodelación, y nos han tomado en cuenta para poder, con la experiencia que tenemos desde las diferentes áreas donde elaboramos, con la experiencia que podemos sumar, poder generar alguna recomendación. Hemos sido escuchados y creo que eso es muy bueno desde la infraestructura. Nos han solicitado participar también en la opción, no opción, sino en el equipamiento de las diferentes áreas clínicas o de atención que va a tener este hospital universitario. Quiero compartirte que en esta reunión con la doctora, con la maestra Cindy, me comentaba, maestro, ¿tú dónde impactas en la clínica universitaria? Y haciendo el análisis en relación a la división de los trabajos, para saber cómo íbamos a impactar nosotros, yo le dije, maestra, nosotros estamos desde la recepción del paciente para la valoración y la toma de ciúnes vitales en una consulta externa. Si hablamos de la segunda etapa, desde la recepción del paciente en urgencias, triaje obstétrico, triaje de urgencias, en urgencias adulto, en urgencias pediátricas, en hospitalización, cirugía, medicina interna y así nos vamos a todo el hospital. La profesión de enfermería tiene una condición muy precisa en la participación de las áreas clínicas y pues afortunadamente tenemos un impacto importante en el funcionamiento del hospital, no solamente en la cuestión asistencial, sino también en la cuestión administrativa. Ahorita estamos en el equipamiento y me parece fabuloso que nos pregunten o que nos permitan participar en el equipamiento porque al final el profesional de enfermería es el que va a utilizar ese material equipo y con la experiencia que hemos ido generando podemos intentar equiparlo lo mejor posible para que impacte en el cuidado y en la recuperación de la salud de todos los pacientes que lleguen a este magnífico proyecto que es el hospital universitario. Maestro, finalmente que nos comentara acerca de las expectativas de los planes a futuro que hay para la facultad de enfermería nuestra máxima clase de estudios. Sí, Fer, fíjate que tenemos, estamos atentos al crecimiento de la misma universidad y estamos echándole el ojo al campus Zamora ver cómo podemos, como facultad, poder abrir la posibilidad de tener una o dos secciones en este campus y nosotros estamos viendo la cuestión de la organización, de la planeación que al parecer no es algo tan complejo hay modo de poderlo subsanar el tema es poder identificar, poder planearlo y poder aterrizar este proyecto en conjunto con control escolar, con planeación y con todas las áreas que pueden participar en esta dinámica y yo creo que sería un boom en el estado sacar a la enfermería de Morelia, sacarla de la capital y pues sería el primer proyecto si esto funciona pues pensemos en Ciudad Hidalgo pensemos en Lázaro Cárdenas pensemos en extender nuestra dependencia al interior del estado Es un proyecto muy interesante, algo que desea agregar pues nada, que agradecer y comentarles que la facultad de enfermería siempre tiene y trabajará a favor de esta excelente casa de estudios mi alma mater y seguiremos sumando para los proyectos que vengan para la comunidad y sumándonos también a una dinámica que integra la doctora Yaraví que es el impacto social seguiremos trabajando, seguiremos impactando no solamente en las áreas clínicas que es uno de los puntos importantes de la facultad sino también en el área, en el impacto social que podemos generar y poder seguir trabajando con la comunidad de la universidad y con la comunidad de Michoacán Maestro pues enhorabuena por todos los proyectos que tienen por dejarnos conocer un poco acerca del detrás de lo que es de una facultad que trabaja intensamente no solamente en la Universidad Michoacana en la cuestión académica sino también vinculándose con los diferentes sectores de salud que requieren en nuestro estado Muchísimas gracias por acompañarnos Fer, muchísimas gracias por la invitación y excelente día para todos Saludos Yo me despido y recuerdo que aquí están los personajes principales de nuestra máxima casa de estudios que nos vienen a contar acerca de su tarea en la Universidad Michoacana Hasta pronto